Hoy quiero decirte algo, no volveré a tolerar una vez más tus burlas, ni las burlas de nadie más. No permitiré que nadie se ría de mis sueños y en cómo me veo, porque si hoy estoy pensando en grande, es porque en grande es la única manera en que sé hacerlo. Porque en mi vida no hay espacios para metas mediocres, para sueños comunes, para objetivos fáciles a los que cualquier persona como tú puedan llegar. No, yo no soy cualquier persona, eso grábatelo muy bien. Yo no soy alguien común, yo no soy alguien del montón, yo me distingo al resto, yo sobresalgo de todo lo demás. ¿Y sabes por qué? Porque aprendí a enfrentar mis miedos, y no solamente eso, sino que aprendí a vencerlos.